Los mercenarios occidentales son el más curioso y particular espécimen de la guerra de Ucrania, pues muchos llegaron al país pensando que serían unas vacaciones y que se convertirían en héroes, mientras conseguían jugosos pagos. Esta idea hizo que, al principio de la guerra, Ucrania fuera un imán para los mercenarios de todo el mundo, especialmente polacos, estadounidenses, australianos y británicos, quienes se unieron a la Legión Internacional de Ucrania y otras unidades. Muchos eran exsoldados y contratistas occidentales que habían servido en guerras como Irak y Afganistán, mientras que otros eran personas del común que tenían una que otra formación con armas de fuego. Según fuentes ucranianas se inscribieron aproximadamente 20.000 de estos personajes en la Legión Internacional, pero cifras más realistas de expertos hablan de que tan solo fueron alrededor de 4.000. Sea como sea, hubo una gran concurrencia de mercenarios occidentales a Ucrania, especialmente en unidades como la yácita Legión Internacional, la 93ª Brigada Mecanizada, la unidad Chosen Company, entre otras. No obstante, en la realidad del campo de batalla fue un duro golpe para los mercenarios, pues muchos estaban acostumbrados a luchar con ventaja, por lo que lucharon por adaptarse en las condiciones de la guerra en Ucrania, donde a menudo estaban superados en personal y armas. Un mercenario occidental que anteriormente luchó en Irak, como contratista después de dejar el ejército estadounidense, afirmó que el ritmo de los combates es mucho más rápido en Ucrania. Por ejemplo, explicó que era más difícil encontrar lugares para mantenerse segura en Ucrania, donde se utilizaban más drones que en cualquier conflicto de la historia, y la artillería y las armas de largo alcance son comunes. Dijo que incluso a kilómetros detrás de las líneas del frente todavía puede ser alcanzado por un cohete, mientras que si estás en una base en el Medio Oriente estás relativamente seguro. Jackie, el seudónimo de un mercenario que luchó en Afganistán e Irak, dijo que los combates en la ciudad oriental de Bakbut no ofrecían un lugar para detenerse y descansar, a diferencia de conflictos y guerras anteriores en los que había participado. Ambos hombres también compararon la guerra en Ucrania con la primera guerra mundial, donde las trincheras y el implacable fuego de artillería definieron los combates. A la final no importa el motivo, pero muchos combatientes extranjeros han sido dados de baja, y algunos supervivientes dicen que han sido utilizados como una unidad de sacrificio o carne de cañón. Por ejemplo, el mercenario polaco Piotr Mitkiewicz expresó hace meses que registraban 100 bajas por cada 100 metros, y esto se debía a que eran enviados al frente para sondear las posiciones rusas y si era posible debilitarlas en un asalto mal planificado. De conseguirlo, las tropas ucranianas avanzaban y tomaban la posición, llevándose el mérito de haber vencido a los rusos. Sumado a esto, Mitkiewicz afirmó que el estado ucraniano no cumple con su palabra, pues se le prometió una jugosa paga como de 400 mil dólares, los cuales igualmente llegarían a sus familias en caso de caer en combate. Pero, a pesar de que hay cientos de soldados polacos caídos en combate, sus familias nunca recibieron la compensación de los 400 mil dólares, pese a las reclamaciones de sus compañeros. En ambos casos, tanto la naturaleza de los combates, como las promesas incumplidas, ha traído consigo que después de dos dolorosos años, muchos mercenarios y voluntarios estén desilusionados o muertos. Esto obviamente trajo consigo una reducción en el personal de unidades como la legión internacional, y por ello es que ahora, la mitad de las inscripciones de mercenarios son de América Latina. Si bien hay mercenarios de varios países de Latinoamérica, como por ejemplo de Brasil, los colombianos son el grupo que mayor notoriedad ha adquirido, especialmente porque varios de ellos han sido estafados y humillados por los ucranianos, quienes los utilizan también como carne de cañón. Un soldado colombiano en Ucrania nos decía, todo esto hace que una guerra se pierda, incluyendo muchas vidas como ya ocurrió en algunas unidades. Aquí no se planifica nada, todo es improvisado. Colombia ha sido un país envuelto en el conflicto armado prácticamente toda su historia, razón por la cual muchos soldados colombianos tienen gran experiencia en combate, especialmente con las guerrillas y otros grupos irregulares o no estatales. Además, la oportunidad de ganar al menos el triple de lo que pueden conseguir en Colombia, y que según Ucrania promete, es un incentivo al cual no se puede negar. Los rumores sobre oportunidades de combatir en Ucrania empezaron a extenderse en los grupos de chat de los veteranos colombianos en el 2022, cuando la avalancha inicial de occidentales empezó a estabilizarse. Los hombres colombianos viajan por su propia cuenta a Polonia, a menudo vendiendo posesiones preciadas, como automóviles para pagar el viaje. En la frontera ucraniana utilizan aplicaciones de traducción para decirles a los guardias fronterizos que tienen experiencia militar y que quieren luchar por Ucrania. Una vez adentro del país se presentan en una base militar en la ciudad occidental de Ternopil. Tras una entrevista y un examen médico rutinario, se los anota en una lista de espera para uno de los dos destinos principales de los combatientes latinoamericanos, la legión extranjera o el 49º batallón de infantería SIGS de los Cárpatos. Pero en el frente los colombianos se encontraron con una guerra muy diferente de las que habían conocido contra los insurgentes, los combates con armas automáticas en terrenos densamente cubiertos por vegetación fueron sustituidos por densos bombardeos en zonas expuestas, y ahora en Rusia ni siquiera pueden contar con la superioridad aérea que disfrutaban en Colombia para los ataques aéreos o las evacuaciones en el combate con las guerrillas. Los que quieren ir por allá, que lo piensen primero, di un voluntario colombiano en un mensaje de audio enviado a un grupo de chat de veteranos en octubre. Lo de Colombia, dijo con una expresión local, era un juego de niños en comparación con acá, cuando uno siente un misilazo cayendo por ahí cerca es cuando uno ve al diablo en persona. Y claro, no es lo mismo enfrentar a la guerrilla colombiana que al ejército ruso, el cual posee una amplia gama de armamento, que incluye desde artillería convencional de 152 milímetros y bombas FAB 500, hasta proyectiles termobáricos, un armamento especialmente devastador, porque tras la detonación inicial, dispersa un aerosol de combustible que se mezcla con el aire antes de encenderse, causando una explosión secundaria mucho más poderosa que las explosiones convencionales, el resultado es una onda expansiva extremadamente destructiva, que puede incinerar, desintegrar y asfixiar a las personas en un radio considerable. Otro mercenario, cuya identidad se mantiene en reserva porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo que de los 60 colombianos que se habían enlistado con él, solo quedaban unos 10. El resto murieron, resultaron heridos o regresaron a casa después de unas duras semanas en el frente. Otro colombiano llamado Manuel Barrios se unió a la batalla contra las fuerzas rusas en Ucrania, porque un banco amenazó con embargar su casa en Colombia, sin embargo murió en un ataque con misiles rusos tan solo 20 días después de que llegó al frente, demasiado pronto para recibir siquiera un salario. Según la ley ucraniana, las familias de los militares muertos en combate deben recibir un pago de 411 mil dólares, pero los cercanos de Manuel Barrios no tienen dinero para un abogado, o un billete de avión para viajar a Ucrania y presentar en persona la solicitud de indemnización, aun así, no es seguro que tal indemnización sea dada, tal como pasó con los polacos que citamos al principio, e incluso a muchos colombianos no se les ha pagado, por ejemplo, un ex combatiente colombiano en Ucrania dijo, duré allí 10 meses, de los cuales solo me pagaron 6, los otros no fueron retribuidos, lastimosamente también vi compañeros allí en el campo de batalla que caen, pero no los repatrian, no los regresan, quedan en ese lugar, entonces las experiencias son muy diferentes a como las cuentan. Pero a todas estas problemáticas se suman los malos tratos, como por ejemplo aquel visto en julio de 2023, en un video en el que se viralizó a militares colombianos, enfrentándose a soldados ucranianos, alegando tratos inhumanos y hasta xenofobia, van 25 soldados colombianos muertos para que este, me eche un gas, dice un mercenario de Colombia en la afirmación, me tratan como un perro y tengo una esquila en el brazo por defender a tu país, cumplí mis órdenes, formé a la gente y porque ese tipo no formó 3 personas me tratan como un animal, sostiene el mismo mercenario. Por estas razones algunos colombianos recomiendan no ir a Ucrania, y muchos ya están desistiendo de seguir participando en la guerra, por ejemplo, Nain Santana Ramírez, un colombiano de 37 años y uno de los sobrevivientes de un grupo inicial de 10 colombianos, que decidieron tomar las armas en este conflicto, expresó su decisión de no regresar nunca a Ucrania, ante la pregunta de si volvería respondió, si ya dios me dio la oportunidad de regresar a mi casa, no, personalmente yo no volvería, yo le recomendaría a las personas que primero mediten si puede haber una manera mejor de buscar sustento para el hogar. Santana describe el campo de batalla ucraniano como uno marcado por intensos bombardeos y la omnipresencia de drones kamikaze rusos, este escenario de guerra, según relata, lo llevó a encomendarse en todo momento a dios para hallar fuerza y protección. Y sumado a esto, en otra historia, en el frente ucraniano a mediados del mes de febrero de 2024, se conoció un video en el que colombianos rinden homenaje a un compañero caído, regresando de misión, un poco tristes, volvimos incompletos, nos han matado un hermano a un compañero. Pero, a pesar de las advertencias y declaraciones emitidas durante más de un año sobre los riesgos y realidades del reclutamiento para combatir en Ucrania, muchos colombianos siguen llegando a Ucrania, lo que ha servido para que se vean estafados con tácticas que incluyen ofrecer tratos aparentemente sencillos y compensaciones monetarias que pueden considerarse exageradas. Un colombiano da fe de estas promesas dudosas y nos dice, aquí se firma un seguro, en el cual el documento nos dice en cifras cuánto es, y si hay presupuesto al finalizar la guerra, se paga, tengo entendido que son como 1.300 millones de pesos colombianos, no sé bien si esa es la cantidad, estaría diciendo mentiras. Otro colombiano dice, estamos muy enojados porque no entendemos que está pasando con la ayuda que nos envían, algo llega, algo no llega y los comandantes se quedan con eso, pero no nos llega, el salario que nos prometieron, 3.000 euros al mes, no es para nada lo que nos pagan, 2.600 euros al mes. Un mercenario confesó que, si no cumplen con las órdenes, lo cobran, y aún así si las cumplen, el mando militar ucraniano les roba parte de su dinero, necesitamos hacer 5 misiones al mes, 4 días en las trincheras y 2 días de descanso, todo esto a solo 120 metros de las posiciones, si no completamos estas misiones, no obtendremos dinero, a veces incluso cuando salimos no recibimos la cantidad prometida, los comandantes se quedan con parte de los sueldos que nos llegan. Otro mercenario colombiano comentó que les deben dinero, y que no les pagan cuando son heridos en combate, estoy sobreviviendo lo mejor que puedo, me deben entre 9.000 euros y 10.000 euros, y durante mi baja por enfermedad no me pagaron nada, no recomendaría a ningún familiar o amigo que ingresara en las fuerzas armadas de ucrania, aquí no te valoran y nadie te agradece. Por otro lado criticó la malversación imperante en el ejército ucraniano, estados unidos y la otan envían armas a ucrania, pero no todas llegan hasta allí, mágicamente desaparecen, roban mucho dinero a los soldados, este es el país más corrupto que conozco, y yo fui militar en Colombia durante 10 años. Denunciaron que su contrato de 3 años de duración está solo en ucraniano, y nunca le dieron una copia redactada traducida al español, por lo que firmaron unos papeles que no entienden, además si Kiep invalida el contrato con el extranjero no devuelve las deudas contraídas con él, aunque se reclame. En conclusión, y para finalizar, la experiencia de los mercenarios occidentales, especialmente colombianos en la guerra de ucrania, ha sido una lección dura y desalentadora, muchos llegaron con la esperanza de altos pagos y reconocimiento heroico, pero se encontraron con un conflicto extremadamente peligroso. Las promesas de grandes sumas de dinero y apoyo han resultado ser en su mayoría vacías, y la realidad del campo de batalla ha sido mucho más mortal de lo que imaginaban, siendo que las tácticas brutales, las pésimas decisiones ucranianas y el uso intensivo de drones y artillería han llevado a muchos a cuestionar su participación y a desaconsejar a otros a unirse al bando ucraniano.